Que buena música, me estoy sintiendo mis venas, es cuarteto Estamos acá en el Cordobazo, un evento de puro cuarteto Una de las grandes atracciones es la Mona Jiménez Vamos a ver si entre la gente y el, les pueden enseñar un par de pasos del cuarteto Así que bueno, ese es el video de hoy, vamos a ver que sale Agite mucho, agite por eso mamita, agite el bumbú ¿Qué es lo primero que se necesita para bailar cuarteto? Es moverse todo el tiempo De pareja, sí Pura cintura Esa es la clave Vuelta, cintura, y vuelta Encima y todo ¡Oh no! ¿Te animo o no? ¡No, no, no! No, 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 no Pura cintura Al fondo, los hinchas del equipo Y despertó Fabio Si estoy buscando se me entrenen a bailar cuarteto Y despertó Deb Waldo Trabajo Sí Necesito que me enseñe los pasos básicos del cuarteto ¿Qué es lo más importante? La onda, la onda ¿Con el cuarteto se levanta más? Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si 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 ¿Cuál es la clave para bailar cuarteto como bailas vos? La clave para bailar cuarteto es sentirlo con el alma y llevarlo en el ADN, eso es nada más Es magia lo que hace vos En el ADN, gracias chicos Son cordobeses ya nacen sabiendo bailar Si, pero el que toca nunca baila ¿Como andas vos el bailarín de la barra? No, no Si 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 ягual Y la mano ahí, simple. Todo ahí, ahí. Y la vuelta. El tema es primero de cintura ahí. Tomarse la mona ahí. Ahora está tocando Navarra. Bien, termina, sube la mona. Así que ahora tendría que ir a hacerle la guardia. Vamos a ver, podemos conseguir la mona. ¿Todo bien? Así que bueno, vamos, buenas tardes. Ya llegó acá todo el equipo de músicos de la mona, así que ya tendría que bajar en cualquier momento. Así que bueno, vamos a esperarlo y ver de conseguir que me enseñe algo del cuarteto. ¿Qué se necesita para bailar cuarteto? ¿Para bailar cuarteto? ¿Qué se necesita? Una buena cordobesa y un buen ferne. Ahí está grabando ya su... Sí. Buen aplauso para los músicos de la mona. 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 Voy a intentar meterme en el escenario, hacerme el boludo Y como sea tengo que conseguir algo con la mona Arena, corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando La mona acaba de decir que saquen la valla y toda la popular pasa Ese fue el video de hoy, no se como habrá salido la parte que no se ve al escenario O sea no se que habrá pasado Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos hasta la próxima Nos vemos y chau